La primera actividad que va a contar desde el día 29 hasta el día 1 será una actividad que se va a llamar la noche de ánimas, que lo llevará a cabo la compañía de teatro La Irremediable, y en el que se lleva a cabo una teatralización orientada con temática de Halloween. Se llevará a cabo en Los Marqueses y tiene dos pases. Esta teatralización va a tener dos pases, una a las 7 y media de la tarde y otra a las 9 y media. Costará 6 euros la entrada y se pueden adquirir estas entradas en Entre Libros, con lo cual animamos. Además ya nos han comunicado que llevan bastantes entradas vendidas, con lo cual creemos que va a ser una actividad que va a tener muchísimo éxito. Y por otro lado, la otra actividad que hemos pensado desde el área de turismo, que podría ser algo que quizás no demandaban y no se había hecho anteriormente, era un festival de música rock orientado también con temática de Halloween. Este festival va a tener lugar el día 31 de octubre, se hará en el ferial, en la zona de La Carpa. Y la idea de este festival era orientarla no solamente al tema del rock, sino que también eso estuviese animado, en este caso, con una barra también que vamos a llevar a cabo y que se va a poner. Esta barra va a ser a beneficio de la Asociación de Sáhara de Jaén, que es quien va a llevar esta barra, con lo cual estamos encantados de que además podamos mezclar lo que es la parte más lúdica, en este aspecto, más musical, como es una noche de rock, que también los beneficios de esa barra tengan un carácter solidario, un carácter benéfico. Los grupos que van a actuar son grupos locales, porque hemos considerado que era bueno darle ese papel protagonista a los grupos locales, en este caso Fundido a Negro, Némesis, Controversia, Roswell, son algunos de los grupos que van a estar presentes en este festival. Con lo cual, lo mismo, animamos a que asistáis a este festival. El festival se publicará, obviamente, en las redes sociales de turismo, con lo cual podréis acceder de forma muy rápida a lo que es el horario y el sitio. Así que nada, animamos a que vayáis y a que paséis una buena noche.